mismo estaba agrediendo físicamente a su ex concubina. Al momento de su apresamiento, se le ocupó una escopeta, la cual portaba de manera ilegal. No obstante, dicha escopeta tenía una denuncia por robo en esta Fiscalía de Santiago. De igual manera, se le ocupó un chaleco antibalas. En otros casos, el oficial además reveló que la policía ha recuperado más de una docena de vehículos en las últimas 72 horas. Asimismo, señala que en torno al grupo de personas que se encuentra prófugo, la justicia por diversos hechos, a que se entreguen para evitar situaciones con los agentes que le persiguen.